Música Madre mía, pero que es esto, pero que es esto Vamos a ver lo que nos ha mandado el compañero de ImpriWars, vale Que bueno, os dejaré por aquí abajo, su web y demás ¿Por qué? Porque cada vez está haciendo las cosas mejor Cuando alguien hace las cosas mejor, hay que reconocérselo y darle las gracias La verdad es que poco a poco está haciendo muchísimas cosas Y cada vez mejor ¿Por qué? Mira, esto lo vamos a ver después, vale Lo que vamos a ver ahora, se está poniendo más oscuro Porque está pegándole la luz aquí, vale Lo voy a dejar así ¿Qué es lo que está haciendo mejor? Las peanas de hostigadores Son una locura Ahora estáis viendo Que ya nos traen La bandeja puesta Recordemos que ImpriWars es una empresa Española, creo que está fincada en Madrid Y lo que nos hace son peanas de movimientos Imantadas Ya están imantadas Fijaros Peanas de movimiento imantadas Evidentemente tenemos que poner nuestra miniatura con el imán Para poder pegarla Y nos hace pues accesorios para el hobby Que esto ahora lo veremos más detenidamente Aparte, bueno, hace otras muchas más cosas Y os digo que os paséis por su web Para mirarlo Porque la verdad es que merece mucho la pena Lo dicho Lo que estamos hablando Son peanas de movimiento Que estamos viendo ahora Que las ha hecho nuevas ¿Por qué nuevas? Porque nosotros Cuando hicimos el otro vídeo Nos trajeron Nos trajo estas Fijaros que ya nos las trae Con la chapa dentro ¿Vale? Es un avance Bueno Importantísimo Y la verdad es que está muy bien Además que pues la calidad Es mucho mejor O sea, la calidad Esta calidad No está mal Pero claro La comparas con esta Y es una locura Recordad que las peanas Bueno, pues Se pueden pintar Le podéis hacer las truquerías Que queráis ¿Vale? Pues Ponerles Hierba Ponerles tierra Ponerle lo que queráis Vamos a dejar esta así Que si no Pues ya veis que se nos apaga la luz Casi, casi Fijaros que tiene Bueno, de todos los tamaños Nos ha mandado Sobre todo De hostigadores Fijaros que puede hacerlas De hostigadores Muy grandes ¿Vale? Muy grandes Tamaño de 15 hostigadores Está muy bien Nos la ha mandado Porque es La novedad Digamos que tiene ahora Que las está haciendo Pues las hostigadoras Ha cambiado el formato Y Pues ya Ya que Ya que lo ha cambiado Pues nos lo enseña Y Y yo aquí Las testeo Ya os digo que He abierto el paquete ahora O sea que no No es quien las haya visto antes Y la verdad es que me parecen Muy Muy top O sea que Os las recomiendo De verdad De verdad De verdad Encima es que no están Ni torcidas Ni cosas raras Y nos trae Unos imanes Fijaros Muy Muy buenos Es que esto ya lo podemos poner En las cajas Cajas que por cierto También vende él Unas cajas muy buenas De Bueno De llevar nuestros Nuestros Ejércitos Y toda la historia Pues ya Ya nos las trae Con las peanas Con los imanes dentro Llegar Poner Nuestra miniatura O sea Es que Ya es el colmo Para los vagancios Que sois Eh Lo dicho Muy buenas Muy grandes Las que queráis No se comban Sobre todo esta también Pues nos las ha mandado Para que veáis Que no se comban Y Muy Decentes Ya os lo he dicho Cuando algo no me gusta Lo digo también Ya lo veis Así que Muy bien Y Nos ha mandado también Un kit De Bueno De novena El kit de superviviente Eh Con un montón de cosas Que trae Que lo podéis encontrar En su web también Que además Nos lo puede Personalizar Nos lo puede personalizar Vale Pues aquí tenemos Un pre-wars Y bueno Pues aquí el logo del canal Que así se ve Un poquito rarete Pero Es el logo del canal Con vuestro nombre Podéis poner aquí Lo que queráis Y aquí le decís Que os ponga el nombre Está larga de 6 Con su angulito ¿Veis? Luego ya os digo Que si queréis pintarla Os va a salir Mucho mejor No de precio Sino de Que la podéis pintar Que se puede pintar Encima de este material Que Es un material plástico La imprimáis Y la pintáis No habrá ningún problema A ver si yo puedo Hacer algún vídeo Bueno Por lo menos Explicaros Como las pinto yo Como las quiero pintar yo Nos trae Y os digo Fijaros La regla Personalizada Nos traen Pues aquí tenemos Los cartelitos De carga Vale De cargar Tenemos aquí Para las unidades Que van a cargar De diferentes tamaños Tenemos 3 de los pequeños Los de los grandes Aquí pues Un logo Son marcadores Realmente Veis que pone 6, 2 ¿Veis? 3 Son 6 marcadores Con Bueno Pues vuestro logo De Vuestro logo O lo que queráis ponerle Es que fijaros Que ha salido Muy bien Ha salido muy bien Para lo chiquitico que es Ha salido muy bien Aquí tenéis Los 5 Los 6 marcadores Perdón Ya podéis marcar Editas Marcar objetivos Marcar lo que queráis Aquí tenéis Los ángulos De las unidades Vale Voy a poner esto Para que lo veáis también Está muy bien La verdad es que Así pues no tenéis Ninguna pérdida Os trae Dos Aquí tenemos los dos Muy guapos Y muy bien hechos Hay que decirlo Están muy bien hechos Dos Bueno aquí tenemos Otras Que son tres Vale Es que son Tres de cargar Grandes y tres pequeñas Y luego tenemos También Dos Angulitos de estos Que nos vienen muy bien A la hora de Recordar Que esto también nos viene Vamos a ponerlo por aquí Nosotros esto Pues con blue tag O con lo que queráis O directamente así Para marcar una unidad Veis Voy a mover esta unidad Vale Pues dejamos esto aquí Y la podemos mover Donde queramos Y luego pues Volverla a poner En su sitio Esto es algo Que aparte De este juego Novena Vale Puede servir Para muchos otros Entonces Recomendado también Y nos lo trae Vale Aparte que esto es Una pulgada Y esto son dos pulgadas Vale Nos sirve también Para las medidas De las De las unidades Vale Para que no se Peguen entre sí No se dejen juntas Y demás Así que Uno por dos Importante también Muy bien La verdad es que Está muy bien Encima nos trae dos Perfecto Y además A mi me han dado No se si trae Podéis elegir Tanto dados grandes Como dados pequeños Unos marcadorcillos De dados Yo os digo que esto Miradlo en la página web Porque Igual me ha traído Me ha traído a mi Los Los dos Para que los veáis Como posible Porque me pregunto Nos trae pues Estos marcadorcillos De dados Que Bueno Ahora mismo No se si tengo algún dado Por aquí Fijaros Que desastre Aquí tengo unos cuantos Ahora estoy usando Estos dados Vale Pues son Dados Los grandes Los grandes Los podéis meter aquí ¿Veis? Para que no se muevan Estos daditos No Le quedan Tres heridas Si si Le quedan Tres heridas Vale Uy que cojo el dado Ya no le queda ninguna Pues no Ponéis Le queda una herida Y lo dejáis Dentro del dado Entonces Esto no se va a caer Y marca Muy bien Para que no Nos hagan Truckers Vale Lo mismo Los pequeñicos Pues si tenéis dados pequeñitos Yo es que ahora mismo No tengo dados pequeñitos Entonces Si tenéis dados pequeñitos Pues nos va a servir Perfectamente Con los dados Pequeñitos También Este es el kit Que realmente Necesitamos Para A ver Para jugar a novena Es un kit muy bueno Un precio muy bueno Metados en su web Ya os lo digo Porque nos trae Ya os digo Los marcadores Los marcadores de la leche Que además Pues lo podemos personalizar Para que Bueno Pues no se nos pierdan Digamos Que lo queremos Con nuestro nombre Con el logo Lo que queráis De cargar Vale Para que luego Carguéis con todas Unidades a la vez Como queráis Posicionadores de unidades Que no se nos olviden Marcadores de ángulos Y los Marcadores de heridas Bueno Podéis introducir Dentro de los dados Para que Para marcar Lo que queráis Muy bueno Yo os digo Que está muy bien Además pues Personalizado Pues que más queremos ¿No? Que más queremos Y ya os he dicho Que se puede pintar Encima sin ningún problema Damos la capa base O la imprimación Mejor dicho Y luego pintamos Recordar que ImpriWars También es el patrocinador Del torneo este Que estábamos haciendo De Juego de Tronos Y que bueno Pronto habrá Vídeo en el canal Si no ha salido ya Vale Eh Para Porque Ha entregado unos premios También muy chulos Vale Que yo he pintado Un poco por encima Para que Para que lo veáis Para que no queden tan grises Y Eh Damos el agradecimiento También Vale Para que agradecerle Que se ha portado Muy bien Lo dicho Si queréis más vídeos De patrocinadores O bueno O queréis que os enseñemos Más cosas O queréis directamente Salir en el canal Pues nos lo podéis poner Abajo Podéis poner abajo Lo que queráis Eh Las experiencias Que habéis tenido Con esta empresa Yo la verdad Es que está muy bien El envío Es increíblemente rápido Os lo puedo asegurar Y Poco más que deciros Muchas gracias por verme Si no estáis suscritos Suscribiros Porque yo creo que son cosas Muy interesantes Que nos pueden interesar A todo el mundo Y nos vemos En el siguiente Venga Gracias Hasta luego ¡Gracias!